Bien, está activada la grabación. Como les decía, ahí hay una estructura tridimensional de un nitrofurano, específicamente la famosa molécula de nitrofurantoína, que tal vez algunos de ustedes, tal vez las señoritas, han consumido en algún momento, aunque es bastante versátil este fármaco, ya vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que quiero inmediatamente destacar, tanto en nitrofuranos como en nitroimidazoles? La característica química más relevante, sin duda alguna, es el grupo nitro. Entonces, ahí sí, ya no tenía el cursor. Ahora sí. El grupo nitro, por eso que tanto que está resaltado acá, porque el grupo nitro, ¿qué particularidad le confiere a una molécula? Bueno, la verdad que bastante. Un grupo nitro, el grupo nitro, se caracteriza porque en términos generales, reduce la solubilidad de un compuesto. Y cuando digo reduce la solubilidad, me refiero a que reduce la solubilidad de la molécula en medio acuoso, en medio fisiológico. Y eso obviamente no es muy bueno. De hecho, si ustedes son bastante analizadores, por decirlo así, de la información que han recibido hasta el momento, con todas las estructuras químicas que hemos visto, son muy pocos los fármacos que tienen grupo nitro en la estructura. Porque uno de los problemas es que el grupo nitro, cuando se inserta en moléculas orgánicas, reduce la solubilidad de medio acuoso de las moléculas. Por otra parte, el grupo nitro tiende a incrementar la toxicidad de la molécula. No es un grupo de fácil metabolismo. Entonces, si estamos viendo estos problemas, reduce la solubilidad, incrementa la toxicidad. La pregunta que salta inmediatamente es por qué acá estamos creando una molécula que es nitrada. Porque tiene una razón de ser, la presencia de ese grupo nitro. Ese grupo nitro, como en este caso está conectado a un furano, el grupo nitro lo que hace es favorecer el metabolismo radicalario dentro de la célula. ¿Ok? O sea, el grupo nitro incrementa la formación de radicales. Y también alteran el metabolismo celular. Va a depender de la molécula en particular de la que estemos hablando, pero alguna de las alteraciones más comunes que se producen es alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Ok, entonces, vamos avanzando ya para ver bien la estructura. Aquí, más que consideraciones conformacionales, lo que va a ser importante para efectos de la actividad biológica son las consideraciones electrónicas, las propiedades electrónicas de las moléculas. A modo de introducción, estas moléculas son todas de origen sintético. No forman parte ni de hongos ni de bacterias. Y el prototipo estructural va a ser siempre un anillo central de tipo furano, cuya principal característica desde el punto de vista electrónico es que el furano, si bien es cierto, es un anillo aromático, no obstante, se caracteriza por tener mayor reactividad mayor reactividad que un benceno. ¿Mayor reactividad frente a quién? Frente al metabolismo de un agente patogénico. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? En este caso, va a ser bueno. Va a ser bueno que tenga mayor reactividad electrónica o en el metabolismo de la bacteria. Y se caracterizan porque en la posición 5 tienen un grupo nitro, así que ustedes numeran obviamente a partir del oxígeno, en la posición 5 hay un grupo nitro y en la posición 2 hay una cadena nitrogenada con distintos grupos sustituyentes. O sea, inmediatamente podemos ver que la única posición en la cual van a ocurrir principalmente las modificaciones es en la posición 2. ¿Ok? En la posición 2 vamos a conectar distintos sustituyentes. Se ha probado contra un amplio rango de bacterias, contra, como podemos ver, tapilococos aureos, biogenes, neumoníae, tifi, coli, pseudomonas. O sea, podemos decir de que estos antibióticos van a ser de amplio espectro. Cuando los antibióticos fueron inicialmente probados, la diferencia entre tener o no tener grupo nitro fue en el rango de 10 a 200 veces un incremento en la actividad biológica. O sea, si eliminamos el nitro, perdemos considerablemente la actividad biológica, en otras palabras. Por lo tanto, desde el punto de vista farmacofórico, el grupo nitro es un elemento farmacofórico imprescindible para la actividad. No podemos tener una molécula solamente con un furano y tampoco no podemos tener una molécula con reemplazo isostérico, así que mucho cuidado con eso. Permítanme destacarlo. ¿Ok? No se ha encontrado reemplazo isostérico. Obviamente hay isósteros del grupo nitro. Por ejemplo, un carbonilo podría ser un buen isóstero de nitro. No obstante, desde el punto de vista de actividad biológica, no va a permitir una adecuada actividad. Cualquier otro grupo que sea puesto ahí, un grupo atractor, en este caso, porque recuerden que el grupo nitro se caracteriza por ser un grupo atractor electrónico, está polarizando fuertemente el sistema, atrayendo electrones hacia sí, el momento dipolar, mu, en este caso, va hacia afuera del sistema anular. Bien, el mecanismo exacto no ha sido totalmente elucidado. ¿Cómo sabemos entonces que mata bacterias? Porque todos los experimentos con antibióticos se hacen en ensayos de viabilidad celular. Para ver si es que una molécula es o no un antibiótico, se mide lo que se llama la MIC en inglés, que traducido sería la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima que es capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias en un sistema de cultivo. En general, tiende a medirse en microgramos por ml la concentración mínima inhibitoria. Aunque el mecanismo entonces no ha sido totalmente elucidado, parecen inhibir diversos sistemas enzimáticos, incluyendo los que intervienen o están implicados en el metabolismo de los carbohidratos. Especialmente las enzimas implicadas en la formación de acetil con enzima A. Si el metabolismo de los carbohidratos es inhibido, obviamente la bacteria, ¿qué es lo que no va a poder sintetizar? Bueno, obviamente no va a poder sintetizar algún nuevo carbohidrato, pero lo más trascendental es que al inhibir el metabolismo de los carbohidratos de manera indirecta, se está impidiendo que la bacteria pueda sintetizar ATP y por lo tanto se queda sin energía. Acá podemos ver un mecanismo postulado y podemos ver que los nitrofuranos dentro del metabolismo carbohidrato podrían inhibir a la enzima conocida como oxidasa pirúvica. ¿Qué es lo que hace la oxidasa pirúvica? Transforma piruvato en acetil coenzima A. Veamos acá la pequeña molécula de piruvato, es una molécula de tipo ácido carboxílico con un grupo carbonilo cetónico adicional que es transformado en acetil coenzima A por acción de esta enzima que ocupa como cofactor magnesio. Bueno, pareciera ser que este paso es el que es inhibido específicamente por los nitrofuranos pero no es el único sino que es una de las enzimas que pueden ser inhibidas por nitrofuranos. Entonces, si tenemos tan poco margen para la creación o la modificación de este tipo de sistemas, la cantidad de moléculas que hay no es tan amplia. Lamentablemente no podemos hacer ninguna modificación ya lo vimos no podemos eliminar el grupo nitro no hay posibilidad de un cambio isostérico del grupo nitro ¿ok? El grupo nitro es clave. Por otra parte también se ha visto que si ustedes intentan eliminar o reemplazar el oxígeno por azufre se pierde la actividad. Entonces, un cambio que uno pensaría que podría ser plausible sería el cambio por azufre. pero la verdad es que no da muy buen resultado porque si ustedes colocan ahí un azufre tendríamos un tíofeno y el tíofeno de la materia recuerdan que era un isóstero de benzeno y por lo tanto tiene menor reactividad electrónica que un furano. Bueno, para que más o menos en su mente ya puedan ir recordando o ordenando el rango de reactividad electrónica de estos sistemas no olvidar que permítanme escribirlo aquí al lado el furano es más reactivo que el pirrol y ese es más reactivo que el tíofeno y el tíofeno es similar al benzeno ¿Qué tipo de reactividad específicamente estamos hablando al mencionar esto? Específicamente estamos hablando de reactividad en cuanto a electrofilia La electrofilia del sistema furano es mayor que la del pirrol y esa es mayor que la del tíofeno y la cual es similar a la de benzeno ¿Ok? así que si ustedes intentan hacer algún cambio o modificar ese anillo metiéndole otro átomo o colocando R en otra posición del furano no va a buen resultado Bien ¿Cuáles son las estructuras químicas que se han ensayado? Tenemos por ejemplo colocar un sistema de tipo urea un sistema de tipo carbamato un sistema de tipo amida en términos generales y también un sistema cuando va un nitrógeno directamente conectado de tipo hidrazona Entonces ¿Qué tienen en común ya todos estos grupos que están acá? A ver pregúntense lo primero lo más fácil lo más simple lo más directo ¿Alguno de los grupos es ionizable APH fisiológico? ¿O son todos ionizables? ¿O no es ninguno ionizable? ¿Qué creen ustedes en base a la estructura química? Todos estos grupos ¿Cómo son? ¿Ionizables o no ionizables? APH fisiológico Y ahí no tienen que darse una vuelta muy complicada para el análisis sino que vean si es que hay algún grupo como por ejemplo un ácido carboxílico o una amina y no lo hay porque todos los nitrógenos son conectados a carbonilo y si los nitrógenos están conectados a carbonilo son como podríamos decir de alguna forma amidas ¿Ok? Así que son muy muy poco ionizable y este último que está acá que está directamente conectado nitrógeno a nitrógeno tampoco es una buena base ¿Ok? Química orgánica la hidrazona en general no tienen muy buenas propiedades básicas así que son más bien todos estos grupos neutros el único que podría tener posibilidad de ionizarse un poco sería el caso de la nitrofurantoína acá SNH podríamos sacarlo y formar ahí una sal pero por ningún motivo se va a comportar como base o sea va a ser imposible que este sistema se protone acá tenemos ya el sistema desarrollado y como pueden ver la particularidad es que en prácticamente todos los casos excepto en nifuroxima siempre vamos a tener que el grupo R está conectado mediante un enlace de tipo nitrógeno nitrógeno ¿Ok? tenemos ahí un enlace nitrógeno nitrógeno excepto en el caso de nifuroxima como dijimos donde la acción es de tipo NOH bien detengámonos entonces de ahora en adelante en algunos de estos derivados para ver para qué se ocupan y qué otras propiedades químicas en particular tiene cada uno de ellos el más representativo de todos es sin duda alguna la nitrofurantoína la nitrofurantoína se ha ocupado extensamente para tratar infecciones urinarias ¿Ok? esa es una de sus principales aplicaciones se ha tratado para repito el tratamiento de infecciones urinarias y acá en particular ya el núcleo hidantoínico del nombre furantoína viene de hidantoína como ustedes se fijan acá ahí dice hidantoína ¿Ok? el núcleo hidantoínico es este anillo de 5 que está ahí abajo ¿Ok? nitrofurantoína corresponde a un anillo hidantoínico conectado al sistema farmacofórico nitrofurano bien uno de los problemas de esta molécula es que produce serios efectos adversos intestinales tanto así que muchas veces la continuidad del tratamiento se ve interrumpida porque el paciente no continúa tomándolo debido a que produce mucho dolor intestinal muchas náuseas mucha diarrea es bastante bastante molesto ¿Cómo se ha tratado de solucionar esto? el efecto adverso intestinal de la nitrofurantoína no se puede modificar la molécula se ha recurrido a estrategias farmacocinéticas y una de las estrategias que ha dado resultado es la formación de macrocristales acá tenemos la marca original macrodantina de laboratorio Behringer y la forma macrocristalina o sea de cristales gruesos compactos endurecidos de nitrofurantoína es mucho mejor tolerada que la nitrofurantoína pulverizada o sea que no esté formando parte de un sistema cristalino o que sea un sólido amorfo ok creo que ya existen marcas alternativas de nitrofurantoína que también son macrocristales pero si ustedes quieren ir a la segura si es que tuvieran que llegar a tomar esto en algún momento vayan por el original ok porque como macrocristal reduce significativamente la aparición de efectos adversos dice que tiene ahí arriba dice exhibe un pk de 7,2 ¿de qué será ese valor? 7,2 ¿será protonable? no, no es cierto no es protonable porque dijimos que era imposible que esos nitrógenos conectados a carbonilo se protonaran entonces ese valor de 7,2 correspondería a la salida del protón hidantoínico muy bien y compañero en el chat también está concordando en que ese protón NH es el único protón ácido que tiene la estructura que podría salir ahora ¿por qué no tiene un pk su A más bajo? bueno no es un ácido carboxílico ni tampoco hay otro carbonilo adicional u otro sistema electroatractor dentro de la hidantoína para bajar más el valor de pk su A perfecto bueno en términos generales se caracteriza porque ya dijimos inhibe en diversos procesos enzimáticos siendo uno de los más relevantes la alteración en el metabolismo de carbohidratos sin embargo para el caso de nitrofurantoína se sabe que en el interior de la bacteria la molécula se biotransforma en metabolitos inestables como dice ahí con la capacidad de romper el ADN bacteriano ahora podemos especular ya porque poco de esto se sabe sobre todo la química radical en general es bastante compleja pero podemos especular dado que hay un grupo nitro en la estructura química cómo es que esto logra ingresar y luego romper el ADN bacteriano bueno hay dos hay dos explicaciones la primera es que recordar que el ADN de la bacteria no está dentro de un núcleo no está protegido por así decirlo dentro de un núcleo está en el citoplasma por lo tanto es mucho más fácil llegar al material genético de la bacteria y en segundo lugar el grupo nitro mencionamos al principio se caracteriza porque permite o participa de reacciones de óxido reducción dentro del metabolismo de la bacteria es altamente probable que la molécula se transforme en especies radicalarias y esas especies radicales o sea con un electrón libre con un electrón desapareado rápidamente comienzan a reaccionar con lo que pillan a su paso en particular el material genético va a ser lo más sensible porque el material genético desde el punto de vista de la nucleofilia electrofilia el material genético es nucleofílico entonces se va a enlazar fácilmente a derivados radicales de nitrofurantoína desde el punto de vista de su capacidad bactericida o bacteriostática a bajas concentraciones actúa como bacteriostático en otras palabras a bajas concentraciones lo más probable es que solamente suprima el metabolismo de carbohidratos pero a concentraciones altas si va a tener un efecto bactericida y también a pH ácido la nitrofurantoína dice que es bactericida en orina porque se concentra y se excreta principalmente a través de la orina ahora otra particularidad que puede sonar un poco anecdótico es que los compuestos nitrados lo voy a escribir acá los compuestos nitrados manchan manchan de color rojo o de color café rojizo muy intenso como cuando uno come betarraga ya la orina después sale de color rojo las heces también salen más oscurecidas bueno ¿por qué menciono esto? porque muchas personas que consumen este tipo de medicamento entran en pánico cuando ven que la orina le está saliendo de otro color y piensan que están orinando sangre se les debe advertir que debido al metabolismo propio de estas moléculas generan muchos productos coloreados per se la molécula ella es coloreada y por lo tanto van a tener unos oscurecimientos incluso un color rojo intenso de la sangre y de las heces en menor grado ahora dado que se metaboliza y se elimina fundamentalmente a través de los riñones es que este fármaco se ha ocupado muchísimo hoy en día para el tratamiento de infecciones urinarias infecciones urinarias perdón estoy tratando de modificar la pantalla ahí sí bien en términos generales en este cuadrito que está acá abajo podemos decir que como resultado de la inhibición de enzimas dentro de la bacteria se van a inhibir dentro de la bacteria la síntesis de proteína el metabolismo aerobio o sea el metabolismo dependiente de oxígeno la síntesis de material genético de tipo ADN ARN e incluso la síntesis de la pared celular bien a ver más que comenzar de nuevo a ver las cepas bacterianas que son inhibidas paso por paso cabe destacar que todos los nitrofuranos los podemos clasificar como antibióticos de amplio espectro y no se ha observado resistencia cruzada con otro tipo de antibióticos tipo por ejemplo beta-lactámicos es por eso que este tipo de moléculas también puede servir en terapia conjunta con antibióticos que tengan otro mecanismo de acción terapia conjunta para qué para infecciones serias o por ejemplo para la infección estomacal producida por helicoacter pylori posee muy buena absorción por vía oral eso se debe principalmente a que este tipo de estructuras son bastante lipofílicas tienen una incrementada lipofilia tienen una incrementada lipofilia y dentro de las reacciones adversas aquí está en la parte inferior lo que estábamos mencionando recién las más comunes son las reacciones adversas digestivas ¿cómo solucionamos eso? la formación la administración perdón de la estructura en forma de macro cristales o bien también se puede administrar con alimentos o reduciendo la dosis en la medida de lo posible pero administrándola en un intervalo de tiempo más estrecho bueno aquí hay algunos problemas de los efectos adversos tenemos acá unas imágenes de lo que se conoce como síndrome de Steven Johnson que corresponde a un conjunto de lesiones en la piel y también en órganos internos de tipo inflamatoria una reacción alérgica severa grave que puede producir este tipo de estructuras caracterizadas por angioedema austicaria rash erupciones en la piel bueno es bastante serio como podemos ver en las imágenes por eso que se debe también advertir a las personas de que ante cualquier aparición de erupciones en la piel se debe inmediatamente eliminar la administración suspender la administración del fármaco dentro de las de los usos terapéuticos principales se utiliza como tratamiento alternativo de infecciones urinarias no complicadas del tracto inferior en cistitis y en profilaxis de algunas infecciones intercurrentes o sea tienen buena aplicación para infecciones urinarias al igual que las quinolonas de primera generación por lo tanto jamás podríamos administrar una quinolona de primera generación de manera concomitante con una con un fármaco de estructura nitrofurano bien y el segundo que podemos revisar ahora la nitrofurasona nuevamente lo único que cambia es lo que estamos conectando en la posición 2 del sistema furano ok cuál es la particularidad que este sistema es mucho más lipofílico que la nitrofurantoina y por lo tanto puede ser utilizado como pomada o solución de uso externo ok entonces debido a que acá hay cero posibilidad de ionización esta molécula posee una lipofilia superior respecto a la nitrofurantoina y por lo tanto una penetrancia mayor a través de la piel del estrato corneo y por eso que se puede administrar en forma de pomada o solución de uso externo ¿cómo se sintetizan todos estos derivados? tiene un valor histórico bien interesante el hecho de que la nitrofurantoina se puede sintetizar o cualquier otro derivado similar se puede sintetizar a partir de un reactante de tipo aldeído ¿por qué? porque los aldeídos son electrófilos fuertes que se pueden acoplar a estos sistemas semi-carbacida formando una imina en un único paso en una única etapa o sea ¿qué es lo que estamos diciendo? que este tipo de estructura es bastante fácil de obtener se puede obtener grandes cantidades por muy bajo costo ¿qué es lo que hace que suba al costo? la formación de macrocristales en el caso de la nitrofurantoina para evitar los efectos adversos gastrointestinales bien y aquí de aquí en adelante viene una revisión de cada uno de estos así que nos vamos a ir saltando un poco porque es bastante repetitivo y el mecanismo en general es básicamente el mismo y van a tener actividad amplia contra bacterios gram positivos y gram negativo sin embargo no son activos contra la mayoría de las cepas de pseudomonas aeruginosa entonces si se puede administrar de manera tópica esta nitrofurasona ¿cuál va a ser su principal aplicación terapéutica? quemaduras de segundo y tercer grado ahora no porque esto mejore la cicatrización del tejido sino porque de esta manera nosotros estamos impidiendo la infección en la piel siempre que haya una quemadura en la piel hay que administrar de manera preventiva un antibiótico tópico para evitar que se infecte porque al haber una quemadura se adelgaza o se elimina el estrato corneo y de esa manera ingresan los patógenos al torrente sanguíneo bien fura solidona en la posición 2 tenemos un sistema nitrógeno nitrógeno pero esta vez ciclado ahora el hecho que esté ciclado y se parezca al anillo principal de tipo furano no implica que todo este grupo R tenga propiedades óxido reducción para nada lo único que vamos a estar modulando en esta zona de acá es habitualmente sus propiedades farmacocinéticas ok entonces siempre la primera región va a ser el farmacóforo prácticamente no podemos hacer ningún cambio ahí ya lo dijimos en la segunda región va a modular siempre las propiedades farmacocinéticas y en cuanto al espectro de acción son todos muy similares nuevamente tenemos un grupo que es neutro desde el punto de vista de la carga el sistema anular de tipo oxasolidinona no se va a protonar ni deprotonar a pH fisiológico se puede administrar tanto en comprimidos como en suspensión acá se destaca una vez más que tiene efectos sobre gram positivos y gram negativos o sea son de amplio espectro ¿por qué? porque tanto gram positivos como gram negativos tienen o comparten el metabolismo de los carbohidratos y tanto en gram positivos como en gram negativos hay material genético que puede ser destruido por la formación de las especies radicalarias por eso el mecanismo o perdón en este caso el espectro de acción tan amplio nifuroxacida 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 si calculamos el pk su a de nifuroxacida lo más probable es que encontremos un valor de pk su a alrededor de 9 en este caso acá no está reportado pero es probable que tengamos un valor de pk su a de 9 por lo tanto podríamos formar una sal en alguna posición en particular el grupo que puede ser ionizable en este caso corresponde al hidroxilo conectado directamente al benceno o sea al sistema fenólico recordar que un fenol tiene pk su a alrededor de 10 pero en este caso como está conectado a un benceno que tiene además un grupo carbonilo hacia afuera se incrementa el efecto de resonancia y por lo tanto se incrementa la acidez del protón del OH la nifuroxacida tiene como una de sus principales aplicaciones el tratar infecciones gastrointestinales y ustedes conocen estas marcas que están aquí abajo diarén diarfin nifurat etc hoy en día deben haber muchas más pero el diarén por ejemplo es uno de los más conocidos se ocupa para tratar infecciones intestinales y eso a que se debe a que la nifuroxacida a diferencia de los otros que mencionamos adelante se caracteriza porque su absorción intestinal es menor entonces al ser menor la absorción intestinal permanece por más tiempo en el intestino es excretada finalmente a través de las heces y permite hacer esto de limpieza de ir matando todas las bacterias patogénicas que estén en exceso a través del intestino y las sales con las que se administra de manera conjunta atapulgita activada como se ve ahí no es otra cosa que un silicato de magnesio y aluminio ¿con qué fin? bueno esas sales tienen el efecto osmótico podemos decirlo así de reducir en parte la diarrea la diarrea cursa con eliminación abundante de agua y electrolitos y por lo tanto con este agente osmótico podemos de alguna manera sumir retardar el efecto de eliminación de líquido por TMOX bueno ¿cuál es la diferencia? que añadimos otro grupo electrofílico conectado directamente al nitrógeno ese grupo electrofílico es azul esa sulfona ya voy a escribirlo hace que este Nifurtimox pase de la aplicación en bacterias a la aplicación en protozos ¿ok? entonces aquí tenemos ya un cambio ya no solamente de alguna variable farmacocinética sino un cambio farmacodinámico esa agrupación en particular ese grupo electrofílico y sulfona permite ahora la aplicación de esta molécula en el tratamiento de la famosa enfermedad de Chagas que es causada por el protozotripanosoma cruzi ¿ok? y no solamente esto sino que también tiene aplicación o cierta actividad como se menciona acá contra otro tipo de tripanosoma en particular el tripanosoma africano y mucho cuidado porque la cura absoluta de esta enfermedad prácticamente no existe podemos decir de que agentes de Furtimox lo que hacen es prevenir o suprimir la multiplicación del protozot dentro del torrente sanguíneo del paciente infectado recuerden que la enfermedad de Chagas se transmite porque el protozot es inyectado en el cuerpo de la persona a través de un mosquito un mosquito que pica para alimentarse de sangre y que como vector de paso inyecta el protozot en el torrente sanguíneo hasta hace tiempo atrás ya se sabe de que esta enfermedad mataba más gente en el mundo que muchas de las otras enfermedades infectocontagiosas modernas pero como es una enfermedad de tercer mundo por decirlo de alguna manera no hay mucho interés en buscar una cura definitiva esto es algo que se da mucho en regiones del ecuador en muchas regiones selváticas de perú de la amazonía ok así que si ustedes en algún momento viajan y se tienen que internar a regiones cercanas al ecuador en la selva peruana etc lo más probable es que van a tener que comprar conseguirse porque ni siquiera es fácil conseguir este tipo de fármacos no están en todas partes ni furtimox para consumirlo de manera profiláctica se puede consumir de manera profiláctica mientras estén en la zona donde hay riesgo de que sean picados por estos mosquitos consuman ni furtimox no pueden ir sin nada obviamente incluso les van a pedir o les van a exigir algún tipo de vacuna contra la fiebre amarilla pero adicionalmente si tienen la posibilidad de comprar este tipo de agente háganlo ok porque el protozoo una vez que ingresa al cuerpo y si no hacen nada desde un comienzo después es prácticamente imposible de erradicarlo es algo con lo que se vive hasta el final y puede causar serios problemas nerviosos centrales periféricos así que mucho cuidado acá dice por ejemplo la enfermedad de Chagas infección zoonótica parasitaria cuya gente infecciosa es el protozoo flagelado tripanosoma cruzi ok afecta el corazón afecta el tubo digestivo en casos más graves puede presentar fiebre anorexia linfadenopatía o sea inflamación de los ganglios linfáticos del hígado miocarditis etcétera ok nuevamente no tenemos una explicación exacta del mecanismo pero ya sabemos que alteran el metabolismo se unen a diversas enzimas impidiendo la síntesis de carbohidratos de esa manera se suprime la síntesis de material genético y al mismo tiempo como hay grupo nitro en la estructura generan fragmentos radicalarios altamente reactivos que se van a unir al ADN destruyéndolo completamente aquí hay un agente histórico la nifuroxima que ya no se usa ok y fue retirada porque tiene una escasa actividad antimicrobiana o sea de alguna manera podemos decir en base a esto que lo que de preferencia debe ir conectado al nitrógeno de tipo imínico porque eso que está ahí es una imina para que haya una buena actividad tiene que ser preferiblemente un grupo de mayor volumen un grupo que tenga polaridad y que sea preferiblemente no ionizable a pH fisiológico ese pequeño hidroxilo que conectamos aquí no se traduce en una buena actividad biológica bien entonces esta sería la primera parte ok nitrofuranos y ahora vamos a pasar a nitroimidasoles para que hagan el switch ahí en su apunte y ahora se agrega que haya Ok. Entonces, continuamos ahora con nitro y midazoles. Bueno, la valencia central en este caso es que en vez de tener un furano, como el nombre lo dice, tenemos un imidazol. Ya vamos a ver en qué se traduce esa pequeña modificación del núcleo. Y por lo demás, los R que contienen este tipo de derivados son distintos y más variados que en el caso anterior. También son agentes sintéticos y también pueden presentar tanto actividad antibacteriana como antiprotozoaria. Estos en particular tienen aplicaciones de enfermedades mucho más concretas y que azotan a la sociedad actual, como son algunos tipos de enfermedades de transmisión sexual. En la parte inferior vemos la estructura del núcleo azomicina, o también conocido como 2-nitro, 1-H, y midazol. Un derivado sintético, con acción tricomonosida. O sea, es para matar tricomonas. Pero esa pequeña molécula, tal como está, no se vende, sino que se le conecta en distintos grupos para mejorar aún su potencia y su fármaco cinética. Este es el núcleo principal, este es el núcleo central de los 2-nitro y midazoles. La pregunta es, ¿puede ir el grupo nitro en otra parte? Sí, también se han hecho cambios estructurales y experimentos para probar la actividad biológica del nitro en otra parte dentro del sistema y midazol. Porque el sistema y midazol, a diferencia del sistema furano, no es o tiene menos simetría. Hay que hay un NH, hay que hay un N. Sin duda alguna son tautoméricos, pero el grupo nitro puede estar en distintas posiciones, no necesariamente entre medio de los dos nitrógenos. Y es así como tenemos un representante característico para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, como lo es el Benz-Nidazol. Al igual que los nitrofuranos que eran antiprotozoarios, este también tiene actividad contra el protozo que causa la enfermedad de Chagas. Ahora, una de las particularidades que tiene el parásito de la enfermedad de Chagas es que por alguna razón metabólica puede activar o transformar de manera más rápida y más eficiente, beneficiosa para el ser humano en este caso, la molécula, a una especie intermediaria reactiva. En otras palabras, podemos decir que los protozoos están menos protegidos contra el estrés radicalario que las bacterias. Eso permite que este tipo de estructuras se puedan convertir en intermediarios radicales activados altamente reactivos que finalmente lo que van a hacer es destruir principalmente el material genético y también algunas proteínas. Desde el punto de vista de los efectos adversos, todos los agentes nitrados, tanto los nitrofuranos como los nitroimidazoles, presentan toxicidad hepática cuando se consumen de manera crónica. Así que una persona que tenga enfermedad de Chagas no podría consumir de por vida y de manera permanente este tipo de agentes porque son bastante hepatotóxicos. Precisamente debido a que el grupo nitro es un grupo que cuesta eliminarlo, que incrementa la toxicidad hepática como mencionamos en un comienzo y que tiene esta tendencia a formar especies radicalarias que pueden destruir no solamente al parásito sino también a los hepatocitos. Químicamente hablando, en este caso en particular vemos que la sustitución ocurre directamente sobre el nitrógeno imidazólico, o sea, tenemos una alquilación con una amida neutra y un benzeno. Entonces, este compuesto que está acá sería 100% neutro, no ionizable, altamente lipofílico. Comparemos con el anterior, un segundo. Nótese que el grupo nitro acá está entre medio de los dos nitrógenos y que aparte del grupo nitro y la alquilación R no hay ningún otro tipo de sustituyente. Con el fin de incrementar la lipofilia y mejorar las propiedades de absorción de la molécula, se ha metilado el sistema imidazólico, teniendo el siguiente núcleo central. 2-metil-5-nitro-imidazol. El grupo X que va conectado por alquilación sobre el nitrógeno 1 es un grupo alquílico que presenta un grupo polar. Voy a destacar lo siguiente. No olvidar Que este sistema imidazol tiene pares electrónicos, pero es muy poco básico. Ya que hay una diferencia importante en cuanto a estructura química respecto al furano. El furano tampoco. Era imposible que el furano se protonara o se deprotonara. Pero acá uno tendería a pensar de que sí uno puede formar algún tipo de sal soluble en alguno de esos nitrógenos. Es imposible. Bueno, es imposible principalmente porque el grupo nitro es un fuerte electroatractor. Y no solamente por el efecto inductivo que ejerce el nitrógeno positivo y los dos oxígenos de la estructura nitrada, sino porque además este sistema está delocalizado por resonancia. El par electrónico del nitrógeno 1 está delocalizado por resonancia. El par electrónico del nitrógeno 3 se hace inefectivo para la protonación por el efecto resonante e inductivo del grupo nitro en la posición 5. Así que ninguno de los dos nitrógenos se va a protonar a pH fisiológico. Mucho cuidado con eso. Hasta el día de hoy, el sistema imidazólico es el sistema más explorado en la búsqueda de nuevos agentes activos contra la enfermedad de Chagas. ¿Qué otro tipo de agentes se han buscado para el tratamiento de la enfermedad de Chagas? Estructuras de tipo quinona. Entonces tenemos, para el caso del Chagas, nitrofuranos, nitroimidazoles, y quinonas. ¿Qué otro tipo de agentes se han buscado para el tratamiento de la enfermedad de Chagas? ¿Qué otro tipo de agentes se han buscado para el tratamiento de la enfermedad de Chagas? Ok, entonces, nitrofuranos, nitroimidazoles y quinonas han sido los grupos químicos más ensayados y estudiados para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Y estos nitroimidazoles, bueno, no solamente sirven para el Chagas, sino para otro tipo de protozoos, otro tipo de bacterias que también afectan al ser humano. Y dentro de estos cinco que tenemos acá, el más conocido, el más estudiado, y uno de los más vendidos, por lejos, es el metronidazol que vemos ahí. Metronidazol. Así como de los nitrofuranos, era la nitrofurantoína el más vendido, el más conocido, el más estudiado. Acá es el metronidazol. ¿Cuál es la diferencia? La nitrofurantoína se ocupa principalmente como antibacteriano. El metronidazol se ocupa principalmente como antiprotosoario. ¿Ok? Así que hay una diferencia. Los parásitos deben ser siempre estudiados y tratados en niños pequeños. ¿Por qué? Bueno, los niños pequeños siempre están probando cosas, echándose objetos en la boca, comiendo alimentos que no deben. Entonces, es común que a veces se enferman de algún parásito intestinal que puede ser también destruido con este tipo de moléculas. Para saber si hay un parásito se puede hacer un examen de sangre. Hay marcadores para ellos. Y este tipo de agentes que también se pueden vender en jarabe, por ejemplo, el metronidazol existe en jarabe, pueden servir rápidamente para matar a dichos parásitos que si no son tratados, muchos de ellos pueden incluso hasta depositarse en el cerebro o ellos mismos, fruto de su metabolismo, excretan sustancias neurotóxicas. Así que no es un tema menor, solamente que es un problema olvidado muchas veces. Bueno, químicamente hablando, el metronidazol tiene un conector corto hidroxilado, siempre va a haber una pequeña cadena etil y después algo, en este caso, cadena etil y un grupo polar. Bueno, el grupo polar es un hidroxilo. El secnidazol, la diferencia es que tiene un carbono secundario, de ahí el nombre, que es igual al del metronidazol, pero solamente un grupo metil adicional lo que incrementa la lipofilia del sistema. El tinidazol, en vez de tener un hidroxilo, tiene una sulfona y el nimorazol tiene un sistema de tipo morfolino. Y en el último caso, el ornidazol tiene un átomo de halógeno, un átomo de cloro, que también sube considerablemente la lipofilia del sistema. Entonces, ¿qué podemos decir? Que independiente de si el grupo conectado ahí contiene un átomo dador o aceptor de puente de hidrógeno, tiene que haber algún tipo de función polar. No sirve para la actividad biológica conectar cadenas alifáticas o ciclos, cicloalquil, sustituciones cicloalquílicas, que no tengan algún tipo de función polar. Para que haya una buena actividad, tiene que haber algún tipo de función polar, como un hidroxilo, una sulfona, un nitrógeno, un halógeno, etcétera. Cuando digo función polar, no me refiero a que vayan a ser solubles en agua, sino que son heteroátomos. ¿Ok? Algo de soluble en agua cuando se ioniza. En este caso, solamente hay un, uno de estos derivados que se podría ionizar. ¿Cuál? Le hago a ustedes la pregunta. Tinidazol, nimorazol, segnidazol, ornidazol. En base a la estructura, y a los distintos grupos R que tenemos ahí, ¿cuál creen ustedes que sí se podría ionizar a pH fisiológico? Bueno, estos mismos principios ya son los que vamos a aplicar siempre a lo largo de todo el curso. Muy bien, ya aquí un compañero está diciendo, el mismo orazol, porque es el único que tiene un nitrógeno terciario. ¿Ok? El nitrógeno terciario dentro de la estructura de nimorazol es protonable. O sea, lo podríamos vender como una sal. Muy bien, una sal que se protonaría en el sistema morfolínico. Bueno, aquí está de nuevo todo resumido con la estructura general y los distintos R que podemos tener en la cadena perílica. En este pequeño cuadro tenemos un resumen de la actividad biológica que como ya sabemos puede ser tanto antiprotosoaria. ¿Ok? Pero cabe destacar que tienen buena actividad frente a bacterias anaerobias. Y ahí dice anaerobias obligadas. Bueno, ¿qué significa eso? Significa a bacterias anaerobias que bajo ciertas condiciones o mejor dicho a ciertas bacterias ya que bajo ciertas condiciones se han visto obligadas a iniciar un metabolismo anaerobio para poder subsistir. ¿Ok? Entonces, dentro del espectro de acción los principales protozoos que son atacados ya destruidos por los benzimidasoles son las tricomonas vaginales, la enteomoeba astolítica y la yardalambia. O sea, de estas, ¿no es cierto? La primera y la tercera son patógenos que se transmiten por vía sexual. Y las bacterias anaerobias obligadas podemos tener tanto gram negativo como gram positivo y aquí se mencionan los en particular. ¿Ok? Insisto, los benzimidasoles si bien es cierto tienen actividad antiprotosuaria y antibacteriana se conocen mucho más a nivel farmacéutico por su espectro por su espectro de acción antiprotosuario o sea, antiparasitario en otras palabras. Recuerden que los protozoos tienen un comportamiento muy distinto al de las bacterias. Los protozoos no son como las bacterias que se comienzan a reproducir simplemente y alimentarse de lo que pillan sino que tienen ciclos de vida y por eso que son tan difíciles de abordar desde el punto de vista farmacológico. No es fácil ya la terapia contra los protozoos porque al tener ciclos de vida en alguna etapa aunque sean unicelulares en alguna etapa están bajo una forma fisiológica después cambian porque es como si experimentaran una metamorfosis por decirlo de alguna manera donde hay cambios importantes en el metabolismo y en la estructura de los targets que se podrían abordar. Pero lo bueno es que como este tipo de agentes al tener el famoso grupo nitro dentro de la estructura tienen un mecanismo de acción podríamos decir menos específico y eso hace que tengan este espectro de acción mucho más amplio. Ya lo dijimos el mecanismo de acción no estaba totalmente elucidado están prácticamente en un 100% en estado no disociado a pH fisiológico excepto el nimorazol que mencionábamos recién porque tiene un sistema morfolínico pero no habla en el nitrógeno la acción es dependiente de la reducción del grupo nitro del pharma ok entonces lo vamos a ver también en algún otro diagrama aquí hay una una imagen que nos muestra los equilibrios de protonación como el pk su a es 2,5 ¿qué significa eso? significa que la molécula es muy poco básica las aminas en general las buenas aminas protonables tienen un pk de aproximadamente 9 ok entonces esta esta protonación es muy pobre el pk su a es 2,5 por lo tanto la molécula a ph7 es muy poco lo que va a estar en la forma ionizada sino que prefiere estar en la forma neutra si aplicamos la ecuación de Henderson tal como lo hacíamos en los talleres podemos calcular qué es lo que va a pasar a ph fisiológico o sea a ph 7,4 cuando aplicamos la ecuación de Henderson con el valor de pk su a y con el valor de ph 7,4 despejamos acá y nos va a quedar que la proporción de especie protonada respecto a especie neutra es del orden de 3 esa 200.000 ok o sea van a haber 3 moléculas protonadas y van a haber 200.000 moléculas que van a neutras no protonadas por eso explicamos ya que este sistema unidasólico dado la presencia del grupo nitro es muy poco base ahora si ustedes sacaran el grupo nitro de la estructura la molécula inmediatamente se volvería mucho más básica ¿a qué valor aproximadamente? bueno como es un sistema de midasol si ustedes eliminan el grupo nitro el valor de pk su a va a estar en torno a 7 ¿qué significa eso? que si el grupo nitro no está la molécula estaría protonada en un 50% a ph fisiológico voy a minimizar la imagen ya para que se vea un poco mejor acá en la parte superior se muestra el núcleo general de un nitrofurano el núcleo general de un 5 nitro y midasol y un núcleo general de un 2 nitro y midasol porque el grupo nitro dijimos que podía estar en más de una posición puede estar en la posición 5 o puede estar en la posición 2 una vez que ingresan a la bacteria son transformados metabólicamente en otras palabras van a participar del metabolismo de óxido reducción de la bacteria formando intermediarios como dice acá de corta vida ¿a qué se refiere intermediarios de corta vida? se refiere a radicales libres ¿cuáles radicales? los que están en el recuadro blanco de la izquierda radicales en el grupo nitro radical ácido en el grupo nitro radical n óxido aniónico radical n hidroxílico todos estos radicales son especies altamente reactivas debido a que cuentan con un electrón desapareado y por lo tanto dado que son altamente reactivos y al mismo tiempo dado que son especies que tienen una electrofilia exacerbada se van a unir rápidamente a material genético a proteínas y a otros targets como por ejemplo también la misma membrana celular causando daño celular debido al incremento de los tres oxidativos debido a esto podemos concluir de que cuando una persona consume agentes nitrofuranos o nitrohimidazoles no es conveniente que al mismo tiempo consuma fármacos o moléculas suplementos alimenticios que sean antioxidantes porque un antioxidante lo que haría sería suprimir todos los metabolitos radicalarios altamente activos derivados de este tipo de estructuras vamos a ir avanzando ya para llegar a las imágenes aquí nuevamente podemos ver como es que se activan desde el R NO2 hacia la estructura de tipo R NO2 radical área este tipo de agente puede reaccionar incluso antes de ir a las proteínas a la materia genética puede reaccionar también con el oxígeno que consume la bacteria generando un anión superóxido el cual también puede producir daño oxidativo o sea no solamente por acción directa sino que si reacciona con el oxígeno que contiene la bacteria puede generar anión superóxido el cual también genera daño oxidativo porque es un radical es O2 menos punto o sea radical bueno ¿cuáles son los usos terapéuticos? uno de los más importantes es la tricomoniasis que es una enfermedad de transmisión sexual que consiste en la acumulación de este parásito de estas tricomonas en la uretra la diferencia está en cuanto hombre y mujer en quien el hombre tiende a ser asintomática la presencia de este parásito mientras que en la mujer no es asintomática sino que se caracteriza por producir ardor por producir picazón por producir secreción de mal olor ¿ok? entonces no pasa desapercibido ahora ¿cómo el parásito llega por ejemplo al varón en el caso que el varón sea asintomático única y exclusivamente a través del contagio mediante la transmisión sexual otras aplicaciones amebiasis intestinal aguda yardasis que también es otra infección sexual y en todos estos casos podemos administrar metronidazol como fármaco de primera elección ¿qué tipo de infecciones bacterianas ahora por otra parte podemos tratar? infecciones de piel de huesos o sea tienen un amplio volumen de distribución infecciones de las vías respiratorias bajas incluyendo algunos tipos de meningitis ahí está nuevamente la estructura química del metronidazol se caracteriza por ser activo por vía oral estos fármacos muchas veces la gente piensa que se deben llegar y dispensar de manera directa pero no son agentes antibióticos para los cuales se requiere control de la venta la aplicación es exclusiva para bacterias y para parásitos y por ningún motivo para cándida albicans o sea no tiene efecto antifúngico ni tópico ni sistémico esto lo vamos a saltar un poco ¿cómo es el metabolismo de metronidazol? y la pregunta es ¿alguno de estos metabolitos podrá ser activo? acá arriba se muestra el metronidazol y las distintas vías de metabolismo por ejemplo el metronidazol se puede metabolizar generando 2-Hidroximetil metronidazol acá en el grupo metil se puede hidroxilar este posteriormente puede seguir reaccionando y conjugándose con ácido glucurónico ¿dónde? en el hidroxilo inferior pero también podría conjugarse en el hidroxilo metilénico se puede conjugar también de manera directa o se puede oxidar el carbono etílico adyacente al hidroxilo entonces ¿qué creen ustedes? ¿cómo serán todos estos metabolitos? ¿activos o inactivos? en base a lo que estamos viendo y el tipo de farmacóforo que tienen este tipo de compuesto bueno acá la pregunta que ustedes se tienen que hacer ¿cambió la estructura química del imidazol y del grupo nitro? no ¿no es cierto? no cambió en ningún caso el grupo nitro ni el imidazol por lo tanto estos metabolitos sí van a tener actividad estos serían metabolitos obviamente producidos a nivel hepático por el ser humano no por la bacteria o el protosobo está un poco repetitivo esto por eso lo voy a saltar un poco bueno el protosobo valantidium coli que infecta a cerdos mono caballo también puede traspasar al ser humano o sea eso es lo que se conoce como una zoonosis y en el humano puede causar úlceras en el colon eso se conoce como valantidosis por eso que uno no puede comer carne de cerdo de alguna procedencia no certificada porque en estos animales está este tipo de parásitos químicamente hablando ¿cómo se sintetiza metronidazol? la primera reacción va a consistir en la nitración del imidazol por ácido nítrico aunque la la nitración propiamente tal no va a ocurrir por ácido nítrico directo sino que tiene que haber otro medio ácido para poder conseguir el grupo nitro reactivo por lo general ácido sulfúrico una vez nitrado el sistema podemos generar la reacción de ataque nucleofílico del NH del NH a el óxido de estireno o bien al cloro etanol por ataque nucleofílico directo llegamos al producto final de nuevo un producto que estamos generando en dos etapas por lo tanto es muy fácil y muy barato de conseguir todos tienen prácticamente el mismo tipo de perfil farmacoterapéutico nuevamente tinidazol en este caso el ti viene de tiú de azufre en la estructura tiene también aplicación en la famosa tricomona y en todas las otras bacterias de transmisión o protozobos perdón de transmisión sexual y tengo algunas imágenes de esto permítanme llegar ahí esto es ahora bastante repetitivo por eso me lo salto bueno la tricomoniasis es la enfermedad producida por este parásito que es un protozobo flagelado como dice acá ok en hombres mencioné recién de que es asintomático por lo general por lo tanto que significa eso que cuando una mujer descubre que tiene una infección por tricomonas se debe tratar ella y su pareja no sirve de nada que sea tratada la mujer solamente y no el hombre porque en el hombre puede estar el parásito de manera asintomática y aquí tenemos la imagen de una tricomona ese es el tipo de protozobo y como pueden ver se llama flagelado porque tiene estas colas mediante las cuales se desplaza de qué manera se puede prevenir este tipo de infecciones o en otras palabras qué condiciones a nivel vaginal en este caso favorecen la proliferación de este tipo de patógenos el pH alcalino el pH alcalino lamentablemente favorece el metabolismo de las tricomonas y favorece su reproducción y no solamente de tricomonas sino también de hongos y levaduras como por ejemplo la cándida albicans mientras que cuando el metabolismo o la condición fisiológica es normal la zona está fuertemente ácida debido a la producción de ácido láctico la cual proviene a su vez de la presencia de una bacteria benéfica que hay en la zona conocida como el vacilo de Doderlein el cual a partir de glicógeno genera ácido láctico y ese ácido láctico acidifica los fluidos vaginales alrededor de un pH 4 no permitiendo el desarrollo de otros microorganismos potencialmente patógenos cuando se pierde esa condición fisiológica por alguna enfermedad o en mujeres ya que han pasado su periodo de menopausia bien son las 5 son las 3 y cuarto perdón vamos a hacer acá una pequeña pausa con esto estaríamos terminando la parte de benzimidazoles y en el segundo módulo comenzamos ya con la materia nueva que sería la terapia antidiabética ok pues a partir de ahora tienen 15 minutos de recreo antes para outro overtón e sobre días que 6 y y y Gracias por ver el video